Frente a ti Y no trates de entender esta locura No está escrito, pero existía un pacto Que respetaba nuestra libertad Pero es algo distinto lo que ando yo buscando Algo distinto a tu cara de unidad Algo distinto a mi cara aburrida Algo que haga la vida divertida Algo que haga un amor con las alas al viento Quiero un amor que me ponga contento Contento de encontrarme junto a ti Me dirás que estoy algo cambiado Sin saber cómo era antes Unos son viejos a los veinte años Es mi piel envejecida, el resto no Si me quieres, dame tu cariño No me preguntes si te quiero yo Yo sé lo que busco, yo sé lo que quiero Algo, busco otra cosa en esta vida Algo, no repetir la misma historia Algo, busco otra cosa indefinida Algo, dame un amor con las alas al viento Quiero un amor que me ponga contento Contento de encontrarme junto a ti Solo tú sabes lo que quiero Dame tú ese amor que busco Amplos